Buenas noches a todos, ya tenemos muchas personas conectadas desde diferentes colegios, ciudades. Pues bienvenidos para Sopanglo, la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano y para el Red Papás. Es un gusto nuevamente llegar a sus hogares con temas de gran interés para su vida familiar, para su vida personal. Hoy con un tema de gran importancia, un conversatorio para prevenir todo el riesgo de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Temas de gran actualidad y de gran importancia para la vida familiar y en el mundo. Antes de darle paso a Marisol de Red Papás, quien les contará un poco de cómo es la metodología del conversatorio y quiénes van a ser las personas que nos van a acompañar. Les quiero contar unas cosas prácticas para que su experiencia virtual sea mucho mejor. Primero, ojalá estén conectados a cable de red, porque ahí garantiza que la señal sea mucho mejor. Si usted depende de su señal de Wi-Fi, pues así mismo será su transmisión. Aquí le recomendamos desconecten sus celulares, desconecten los teléfonos que estén conectados a la red de Wi-Fi para que esté mucho mejor. Nosotros estamos transmitiendo de un lugar que garantiza una excelente conexión, por eso es que no es fácil que se nos caiga la señal. Segundo, ustedes tienen allí en esta plataforma Zoom algunas opciones de participación. Una es el chat, por la que muchos están escribiendo. El chat simplemente es para saludar, para decir algunas cosas técnicas que están sucediendo, pero por allí no vamos a tener en cuenta las preguntas. El chat no es para hacer preguntas. Esta plataforma tiene un botón que se llama Preguntas y Respuestas y la encuentran en la parte inferior. Allí pueden ustedes hacer las preguntas y las respuestas. Frente al tema de preguntas, esto va a ser un conversatorio dirigido bajo unas preguntas que ya fueron analizadas, recogidas un poco de la red de universidades, pero claramente vamos a tener en cuenta otras preguntas que nos van a entrar por este botón. Es importante algo en el momento de hacer preguntas. No podemos solucionar temas personales. Este no es un espacio para solucionar. Nos llegan muchísimas con preguntas muy personales. De una vez les decimos, no las podemos tener en cuenta porque no es ético y en un espacio de una hora, pues menos. Y vamos a congregar las preguntas que realmente sean interesantes y que complementen todo lo que van a trabajar. La palabra Angélica, el doctor Jorge y Héctor. Entonces, si vemos que complementan muy bien nuestro conversatorio, por supuesto que las tendremos en cuenta. Con esto esperamos que aprovechen todos estos temas, pero lo que más queremos es que después de esto salgan a conversar en familia. Que hayan temas de interés para conversar con sus familias, con sus hijos y que sean de gran provecho para todos. Ahora sí le doy paso a Marisol de Redpapaz para hacer la presentación de nuestros conferencistas el día de hoy. Muchas gracias. Redpapaz, Azopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, les dan la bienvenida al conversatorio Prevención del Riesgo de Suicidio en la Infancia y la Adolescencia. En este espacio conversaremos con los expertos sobre prevención de riesgo de suicidio para que familia, colegio y comunidad cuenten con herramientas frente a esta situación de salud mental que puede afectar también a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hoy nos acompañan dos expertos, el doctor Jorge Tamayo y el psicólogo Héctor Alfredo Gamba. Y moderará el espacio Angélica María Claro. El doctor Jorge Tamayo es psiquiatra y farmacólogo, práctica privada en la ciudad de Medellín, profesor de psicofarmacología en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad CES de Medellín y co-investigador del grupo ECO, Emoción, Cognición y Comportamiento del Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, socio de la Corporación de Amor al Niño, Cariño. Héctor Alfredo Gamba es psicólogo con maestría en psicología y formación investigativa y conocimiento en el diseño, implementación y evaluación de estudios básicos experimentales de corte cuantitativo y de estudios aplicados con metodología mixta. Actualmente estudiante del doctorado en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Adicionalmente con experiencia como docente universitario a cargo de diferentes asignaturas de psicología y de herramientas virtuales de enseñanza. Angélica María Claro, especialista en psicología médica y de la salud, directora de incidencia de RedPapaz. Tiene 10 años de experiencia laboral en el campo de la salud y prevención de las enfermedades con énfasis en niñez y adolescencia, contexto escolar y políticas públicas. Les damos la bienvenida. Bueno, pues muchas gracias Marisol y Luisa por esta introducción. Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar hoy hablando con dos expertos como lo son Jorge y Héctor. Y por supuesto es un gusto estar con todos ustedes y tener la oportunidad de resolver todas las inquietudes en la medida de lo posible que suele traer el tema del suicidio. Y como decía Luisa, en efecto hemos preparado este conversatorio alrededor de unas preguntas que en las últimas semanas hemos recogido de diferentes colegios públicos y privados y universidades en diferentes partes del país. Así que sin más preámbulos, quiero arrancar con una pregunta que nos ayuda a contextualizarnos y a ubicarnos sobre qué estamos hablando. Y para eso Jorge, tal vez una de las primeras cosas que nos llegan es una preocupación porque pareciera que los indicadores de suicidio muestran un aumento, que hay mayores casos o mayor cantidad de casos de suicidio y algunos incluso nos preguntaban si es verdad que ahora niñas, niños y adolescentes son más propensos al suicidio. ¿Qué tanto eso es cierto? Y si lo es, ¿a qué podría deberse? Jorge. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar acá y agradezco pues a Red Papaz, a Sopanglo y a la Universidad Tadeo Lozano por permitirnos tener este conversatorio. Esta es una pregunta importante y hay varios datos que podríamos tener para intentar responderla. En primer lugar, hay datos de la Organización Mundial de la Salud que sí muestran que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas que van entre los 15 y los 29 años de edad. Esto viene a significar que por cada año más o menos 800 mil personas en el mundo se están quitando la vida por medio del suicidio. Lo más preocupante es que de todos esos casos de suicidio, el 75% de ellos se ubica en países de bajos y medianos ingresos como es el caso de Colombia. Hay datos que nos llevan específicamente a la población de adolescentes, que es la que nos interesa en la noche de hoy. Hay un estudio muy grande que se hizo en 59 países de ingresos bajos o medios como Colombia con adolescentes que tenían una edad promedio de más o menos 15 años. Y allí se confirmó que el comportamiento suicida, que como vamos a ver más adelante, no tiene que ver únicamente con el suicidio como tal consumado, sino desde las ideas suicidas o los intentos suicidas, realmente puede estar presente hasta en el 20% de todos los adolescentes de estos países de ingresos bajos o medios. Especialmente aquellos jóvenes que están entre los 15 y los 17 años de edad son los que tendrían el mayor riesgo de tener estas conductas suicidas. Hay varios factores como los socioeconómicos, los culturales, el estrés escolar, no en vano, muchos reportan que durante esas épocas de finales de semestre es cuando más se pueden presentar los casos de conducta suicida entre adolescentes, adolescentes, los hechos de que hay colegios que todavía toleran mucho la práctica del matoneo y claramente el matoneo entre estudiantes es uno de los factores de riesgo para el suicidio en adolescentes. Así como también no tener muy claro qué hacer en estas circunstancias, que pienso que eso es uno de los motivos de esta reunión. En Colombia específicamente los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal sugieren que hay un aumento en las tasas de suicidio en los jóvenes y en la población en general a partir del 2014 de manera ascendente. Es claro que se han visto casos progresivos hasta el año pasado, pero esto no significa necesariamente que el suicidio esté aumentando en Colombia. Esto más bien puede significar que tenemos mejores datos para obtener esta información o que claramente se ha mejorado la detección y el reporte de los casos de suicidio. Por lo tanto, aunque parece haber entonces una sugerencia de que el suicidio puede estar aumentando no solo en Colombia, sino en el mundo entero, probablemente creo que se trata más de una mejor detección y una mayor conciencia de la importancia de intervenir a tiempo en estas circunstancias. Jorge, y allí también lo que te he preguntado al final y es, ¿es cierto que los jóvenes son más propensos al suicidio en la actualidad? Creo que un poco el mensaje es que las cifras nos deben llamar a la acción, pero no necesariamente esto quiere decir que los jóvenes hoy en día sean más propensos al suicidio que en otras épocas. No tenemos investigación que nos permita afirmar una cosa como esas. Yo complementaría diciendo que los jóvenes sí son uno de los grupos de riesgo de edad que tienen mayor riesgo de tener conductas suicidas, sobre todo entre los 15 y los 17 años de edad por la inmadurez del cerebro, porque son muy impulsivos y porque situaciones de frustración pueden terminar manejándolas de esta manera. Pero esto es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Los jóvenes siempre han sido impulsivos, los jóvenes siempre han tenido inmadurez cerebral, sobre todo si son más jóvenes de los 20, 21 años de edad. Así que no podemos asegurar que realmente estos jóvenes de hoy en día, en esta etapa posmodernista, tengan más riesgo de suicidio que en otras épocas. Sigo insistiendo en que probablemente es más el hecho de que estamos haciendo más alarde, estamos informando más, estamos llamando más la atención para que intervengamos a tiempo. Y esto obviamente lleva a que se reporten más los casos de suicidio y a que todos estemos más pendientes de este tipo de noticias. Muchas gracias Jorge. Y bueno, lo decía Jorge ahora y es que uno habla de suicidio y en realidad uno puede estarse refiriendo a diferentes cosas, uno escucha diferentes términos. Allí creo que Héctor nos ayudaría mucho que en este momento nos ayudaras a aclarar a qué hace referencia cada uno de esos términos, porque uno escucha ideas de muerte, ideación suicida, intento de suicidio y acto suicida. ¿Nos podrías contar un poco más a qué se refiere cada uno de esos términos, Héctor? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Angélica María. Un saludo cordial para ti, también para Jorge y naturalmente para todas las personas que aceptaron esta invitación y se conectaron con nosotros. Definiendo estos términos, como bien señalas, hay diferencias, ¿no? Y no es apropiado que pongamos todo en la misma bolsa. ¿Cómo podemos diferenciar estos términos? Para empezar, la idea de muerte. Hay que señalar que la noción de muerte en sí misma no es problemática. De hecho, es parte del desarrollo normal. El hecho de que niños, niñas empiecen a hablar de la idea de muerte es parte de su desarrollo y comprensión de fenómenos abstractos, como el hecho de que dejamos de existir. Es normal hablar de muerte. No es un problema que un niño nos pregunte si alguien se murió o qué pasa después de que nos morimos. Es importante y además es una oportunidad para que nos conectemos con ellos y ellas para justamente familiarizarnos con este tipo de conceptos y que luego no se conviertan en tabú. Entonces, hablar la idea de muerte es normal y no es problemática en sí misma. De hecho, todos en diferentes momentos, más allá de si condiciones de trastornos mentales o no, hemos pensado en la muerte, ¿no? Todos nos hemos preguntado qué pasará cuando me muero. ¿Será que voy a algún lado? ¿Será que voy a otro plano? ¿Será que la eternidad es muy larga? Fíjense que ese tipo de preguntas nos solemos hacer. Así que la idea de muerte en sí misma no es mala. Es propia del pensamiento humano. Cambia el asunto cuando estamos hablando de ideación suicida. Porque cuando hablamos de ideación, estamos hablando de que la persona está teniendo esa vocesis ya que le dice, yo como que me debería morir. Yo preferiría estar muerto. Entonces, cuando hablamos del deseo de morir o de pensar en la posibilidad de quitarse la vida, allí ya hablamos de ideación suicida y ese ya es un elemento que nos debe llamar la atención. Por otro lado, tenemos la planeación. Cuando hablamos de planeación, no es solo alguien que simplemente dice, yo debería morirme, yo quisiera matarme, sino que está empezando a pensar puntualmente en cuál sería la mejor forma de hacerlo. ¿A qué hora quedaría bien que lo hiciera para que nadie me detenga? ¿Será que es muy caro comprar los elementos? ¿Cuáles son los pasos 1, 2, 3, 4 que tengo que seguir para lograr realizar esta acción? Fíjense que aquí ya tenemos un pensamiento mucho más estructurado y ese naturalmente implicaría un riesgo mucho más alto que simplemente la ideación. Porque en planeación ya podemos ver el elemento de la intención de cometer un intento suicida. Justamente pasando a este término, el intento suicida se da cuando pasando de la planeación la persona realiza el esfuerzo por quitarse la vida efectivamente. Ese intento lo logre o no, ¿no? Y más allá de la gravedad final de lo que ha intentado. Puede ser que lo intente creyendo que las aspirinas iban a ser suficiente y tal vez no lo fueron. El hecho de que lo haya planeado con la intención de morir así no resulte, lo convierte entonces en un intento suicida. Y finalmente hablamos del acto suicida en términos de finalmente cometer de manera lograda la acción por la cual se quita a la persona la vida a sí misma. Entonces estos términos son importantes, pero para terminar sí vale la pena señalar que el hecho de que yo los haya dicho en un orden no quiere decir que las personas los experimenten en ese orden. no es que pasen siempre de ideación a planeación y a acto. Entonces eso es importante. No es una secuencia en términos de experiencia de todos, es más un orden teórico que le damos a estas experiencias. Bueno, muchas gracias Héctor y Jorge porque ya con esto tenemos una idea de cómo está la situación y también tenemos mayor claridad sobre los términos y sobre este espectro, si se puede llamar así, de la conducta suicida. Y a partir de ahora creo que los papás que nos están viendo o los educadores que nos están acompañando esta noche pueden tener esta inquietud que fue transmitida por muchísimas personas y es la relación entre depresión y suicidio. Pero antes incluso de hablar de esa posible relación, es importante aclarar, y Jorge, creo que ahí nos puedes ayudar mucho, ¿qué es eso que la gente llama depresión? ¿Es lo mismo estar triste a estar deprimido? Y cuéntanos ahí un poco cómo uno puede hacer para diferenciarlo. Sí, es una pregunta muy importante porque suele confundirse. Y lamentablemente estos términos psiquiátricos se han vuelto populares, pero no para dar claridad sobre lo que la persona está sintiendo, sino para confundir. Como cuando decimos que alguien es bipolar porque amaneció triste y está un poco eufórico en horas de la tarde. No es algo tan simple. Lo mismo la depresión, a veces se usan como sinónimos, depresión y tristeza, pero no es lo mismo. Uno puede tener la tristeza por diferentes circunstancias y este es un sentimiento perfectamente normal, natural. Es parte de nuestra cotidianidad como la alegría. Es lo que le da sentido a la vida en términos de no volverla algo monótono, sino de tener variaciones en nuestro estado de ánimo que nos permiten valorar más lo que estamos viviendo a cada momento. Pero la depresión, ya entendida como una enfermedad, como una condición, sí tiene unas características que van más allá de la tristeza. Si bien es cierto que la tristeza profunda y sostenida por varios días y semanas es parte de la depresión, también es cierto que hay depresiones en donde no hay tristeza. Algunos pacientes simplemente tienen una pérdida del disfrute de las cosas que normalmente eran placenteros para ellos. Estamos hablando de que hay adolescentes que ya no quieren volver a los entrenamientos o que ya no quieren hacer las actividades culturales que antes hacían o que ya no quieren salir con los amigos o que se aíslan en el cuarto o que no quieren hablar con los padres. Y también es verdad que cuando hablamos de adolescentes, propiamente dicho, hay incluso síntomas que no vemos tanto en las depresiones de los adultos como por ejemplo la irritabilidad. Muchos adolescentes expresan esta sintomatología o más bien dan a entender que están deprimidos cuando se comportan de manera irritable, de forma constante, cuando normalmente ese no era su estilo de comunicación. Y hay otros síntomas que se pueden adicionar, que tengan poca iniciativa para hacer las cosas, que estén incluso hablando mal de sí mismos, que tengan poca autoestima, que se sientan culpables por todo lo que está pasando a su alrededor, que incluso hablen de la muerte cuando nunca habían tocado ese tema o que digan o los mismos profesores estén reportando que están más distraídos, menos concentrados, que les cuesta más trabajo memorizar algunas cosas, cambios en el apetito, por ejemplo, que estén comiendo más de la cuenta, a veces también pérdida de apetito o que estén durmiendo más durante el día de lo normal o a veces incluso perder el apetito de manera significativa. Son señales que nos indican que puede estar deprimido ese adolescente. Y ahí, entonces, si estoy entendiendo bien, Jorge, uno podría decir en conclusión, depresión y tristeza no son lo mismo. La tristeza hace parte de nuestra vida. La depresión ya nos está hablando de, por decirlo de alguna manera, para los que no somos psiquiatras o especializados en el tema, pues ya requiere como un criterio diagnóstico, sin embargo hay algunas señales que nos pueden indicar que es necesario hacer en dado caso un diagnóstico por parte de un especialista en el tema, pero definitivamente no son lo mismo. La tristeza es parte de la vida, la depresión es otra cosa más compleja. Y entonces, si entendí bien, porque asientes con la cabeza, Jorge, y acá Héctor también. Héctor, la otra idea común es que el suicidio tiene como prerequisito, por decirlo de alguna manera, el estar deprimido. ¿Eso es tan así? ¿Cómo es la relación entre depresión y suicidio? Bueno, ahí hay que señalar, y esto es importante, esta pregunta es bien valiosa, que no necesariamente una persona que experimenta depresión va a intentar quitarse la vida. No es una regla de uno a uno, ¿no? Y es uno de esos mitos que tendremos espacio para hablar un poquito de ellos que tiene la gente en general. Entonces, no todo aquel que intenta suicidarse o efectivamente lo hace ha pasado por una depresión. Y aquí quiero poner algo como ejemplo. El suicidio es un acto que tiene diferentes orígenes, y así lo queremos señalar, porque claro, en algunos casos se relaciona con trastornos o dificultades de carácter psicológico o psiquiátrico, pero piensen en el hecho de que también el suicidio ha aparecido históricamente como un acto político, por ejemplo. O ha aparecido en términos de postura, incluso personal, respecto a la filosofía de la vida. Entonces aquí hay algo importante, y es que suicidio no se restringe a trastorno mental, en este caso a depresión. Hay muchas personas que experimentan incluso varios episodios de depresión en su vida y nunca intentan quitarse la vida. Y hay personas, por otro lado, que nunca han experimentado depresión y se quitan la vida. Entonces, el fenómeno no es tan sencillo como para decir que depresión o cualquier otro trastorno mental es la regla incondicional para que haya un intento de suicida. Vale, clarísimo, creo. Dime, Jorge. Quisiera añadir a eso porque es muy cierto, estoy coincido plenamente con Héctor al respecto, pero sí hay que mencionar de todos modos que sí son los trastornos psiquiátricos los que más suelen acompañarse de comportamiento suicida. Digamos que el 80% de las personas que cometen suicidio tenían un trastorno psiquiátrico y de ese porcentaje la mayor parte de ellas sí tenía una depresión. Pero como bien lo dice Héctor, el que la depresión sea mucho más asociada a suicidio que otra circunstancia no significa que todos los deprimidos van a terminar cometiendo suicidio o teniendo ideas suicidas. Yo creo que eso es una información muy valiosa y ayuda a desmitificar muchas ideas que suele tener uno normalmente. Y cuando escuchaba a Jorge, inclusive en su primera intervención al respecto, él decía algo de que la depresión no necesariamente implicaba una tristeza y eso me sonó a alguna pregunta que nos llegó en varias oportunidades que la gente llamaba depresión silenciosa. Yo no sé si ese término realmente existe o no y si también tiene, y si existe, si tiene alguna conexión con el tema del suicidio. No sé si nos puedes aclarar un poco el tema, Jorge. Claro que sí. Muchas veces se usa el término de depresión silenciosa para dar cuenta de aquellos casos en los que las personas más cercanas a quien padecía esta condición no estaban absolutamente enterados de que el hijo, la hija o algún otro familiar tenía una depresión. En muchas ocasiones, los pacientes con depresión, y sobre todo si hablamos de adolescentes, prefieren no hablar sobre lo que están sintiendo, esconden sus emociones, tratan de evadir algún tipo de preguntas que puedan darle ideas a los otros de que están sufriendo esta enfermedad. En ese sentido, es a lo que se refiere lo de silenciosa. No es que sea diferente a la depresión que acabo de mencionar. Estamos hablando del mismo paciente deprimido, pero que trata más bien de no exponer o hablar respecto a los síntomas que lo están afectando. Y esto sí tiene un peligro importante, sobre todo si hablamos de adolescentes, porque estas personas claramente están teniendo dificultades para dar señales de alarma o para mostrarnos a tiempo que están sufriendo por esta condición. Y luego, entonces, vamos a recibir por sorpresa que están teniendo conductas suicidas que incluso pueden amenazar su propia vida. Entonces, ¿no es que haya un término? Adelante, Héctor. Sí, en relación con lo que decía Jorge y pensando en que justamente muchas de las personas que nos ven lo hacen porque son padres, madres o cuidadoras de niños y niñas que están en colegio y también en universidad, un elemento que se ha encontrado dentro de estas formas diferentes de depresión, que también podemos denominar depresiones atípicas, porque justamente, como explicaba Jorge, no encajan en la idea típica o tradicional que tenemos de esta condición. La perfección tiene que ver con la alta exigencia y digamos que es uno de los factores que se empieza a ver relevante en el ámbito académico. Bien sea por exigencia personal o por una exigencia percibida del entorno, muchos niños, niñas y jóvenes lo que experimentan es el hecho de que tienen que hacer las cosas de manera perfecta y siempre tienen estándares muy, muy altos. Evidentemente, la perfección es algo que todos anhelamos y el que nos vaya muy bien es algo que todos esperamos. Pero cuando el ir tras la perfección o el éxito se convierte en fuente de sufrimiento, ahí nos debe llamar la atención, ¿no? Porque una cosa es que yo espere que el niño o niña tenga buenas calificaciones en el colegio. Pero cuando de eso, por ejemplo, depende desde su percepción, el ser querido o querida, ahí ya se empieza a ver un problema, ¿no? Me defino como buena o mala persona en términos de que tenga solo notas excelentes, mis papás cuidadores o demás personas significativas me quieren solo porque soy excelente. Ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta en términos de estas formas un poco diferentes de la afectación de las personas que podrían conectarse con la depresión y particularmente con intentos de suicidio. Y, de hecho, eso que acabas de decir, Héctor, me da pie perfecto para lo que quería preguntarte a continuación, que era justamente ¿qué creencias has identificado, se han identificado en la literatura que suele haber sobre el suicidio y que terminan siendo un obstáculo para atender o prevenir oportunamente el comportamiento suicida? Ok. En términos de esos imaginarios que la gente tiene o que las personas tenemos en general porque no nos salvamos en últimas ninguno de ellos, podemos resaltar para empezar una idea muy común y es que alguien que hable de quitarse la vida o que esté pensando en suicidarse lo hace simplemente por llamar la atención, por manipular a las personas, por lograr conseguir lo que quiere y puede que eventualmente eso esté sucediendo, pero si una persona nos está dando indicadores de que podría estar la intención de quitarse la vida, es preferible que yo acuda al caso, intervenga sobre el caso y por ejemplo descubrir que no había una intención real y finalmente no sucede nada, a que yo desestime de entrada las señales que me está dando la persona y luego tenga que lamentar el hecho de que no la escuché, no le presté atención, si ahora me fijo en lo que me decía o cómo se comportaba, descubro que si había señales. Entonces, de entrada, asumamos que algo pasa. No nos dejemos llevar por esa idea típica de que tal vez es que la persona quiere llamar la atención porque de hecho, si incluso el interés es solo llamar la atención, eso ya me dice algo sobre la vida de la persona. Nadie llama la atención de manera gratuita. Puede que, claro, en un caso no haya una intención real de quitarse la vida, pero si está llamando la atención, algo está sucediendo allí y vale la pena revisar en lo medida de lo posible con el acompañamiento de profesionales qué está pasando en dinámicas familiares, escolares, personales y demás. Entonces, uno es, no nos paremos desde la perspectiva de es por llamar la atención, más bien vamos al caso y descubramos qué está sucediendo. Por otro lado, algo que mencionaba en una de las intervenciones anteriores, el asumir que todas las personas que intentan suicidarse tienen algún tipo de condición psicológica o psiquiátrica. Para decirlo en términos de la gente del común, muchos asocian suicidio con, aquí utilizo un término cotidiano, locura. No. No necesariamente quien intenta suicidarse o quien finalmente lo hace tiene un diagnóstico particular psiquiátrico. Entonces, eso es importante. Como nos decía Jorge, claro, al ver los casos que se dan, un alto porcentaje lo tiene, pero no todos y eso no lo podemos mantener como imaginario. Y uno tercero, y este es importante sobre todo para temas que vamos a mencionar en un ratico, hablar de suicidio no está mal. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que mantener vías de comunicación claras y de confianza con niños, niñas y adolescentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando una persona, y fíjense que los adultos también lo experimentamos, cuando una persona se siente mal, prefiere callar. Porque tenemos la idea de que expresar que me siento mal, expresar que tengo miedo, expresar que no sé qué hacer, me muestra vulnerable, débil y en últimas una persona mala o inadecuada. Eso es algo que tenemos que quitar. Tenemos que quitar la idea de que hablar del tema y expresar mis preocupaciones es malo. Tenemos que fomentar un ambiente comunicativo que recoja y acoja también nuestra parte que no nos gusta, esos defectos o debilidades que reconocemos. Entonces, hablar del tema no es malo, pero sobre eso podemos profundizar en un momento. Eso te iba a decir justamente que hay una cosa y estoy viendo el chat en simultáneo mientras escucho a Jorge y a Héctor y sé que los que nos están viendo quieren salir con herramientas concretas de qué pueden hacer frente a este tema. Tranquilos, que tenemos preparadas esas preguntas. Pero antes de dar paso a ellas, no sé, Jorge, si hay algunas de esas creencias que nos acaba de comentar Héctor en la que tú quisieras hacer mayor énfasis o complementar de alguna manera. Sí, hay muchos mitos respecto al suicidio y son mitos que lo que hacen es entorpecer la intervención oportuna y adecuada. Por ejemplo, el que las personas que hablan de suicidio, sobre todo si son adolescentes, rara vez terminan quitándose la vida cuando los datos muestran que 8 de cada 10 personas que se quitaron la vida habían hablado de desear la muerte o de incluso tener planes suicidas antes de que esto ocurriera. Por lo tanto, no es cierto que aquellos que están hablando demasiado sobre suicidio o sobre la muerte están simplemente tratando de llamar la atención. Realmente tienen un malestar, lo están expresando y somos nosotros más bien los que estamos a su alrededor, los que no prestamos suficiente atención a esas señales. Otros están hablando de que si los jóvenes, por ejemplo, que normalmente tienen intentos suicidas de tipo impulsivo, lo que tengan a la mano en ese momento ante una situación de frustración, la mayoría de las veces son medicamentos que no están debidamente guardados o productos de limpieza o aseo que están disponibles para cualquier joven en cualquier momento. como muchas veces, sobre todo cuando se trata de medicamentos, esto no siempre está acompañado de una alta letalidad, entonces muchas personas tienden a creer que los jóvenes no estaban considerando seriamente la idea de matarse, es como desestimar la severidad o la seriedad del caso, pero aquí se está confundiendo letalidad con intención, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en donde las armas están disponibles prácticamente en la mayoría de los hogares y desafortunadamente muchos padres las guardan cargadas con las balas dentro de ellas, está dándose y observándose un fenómeno diferente al de Colombia y es que estos jóvenes ya no recurren tanto a los medicamentos para intentar quitarse la vida, sino que están usando las armas de sus padres y la cantidad de suicidios que se ha observado últimamente por este motivo sí se ha incrementado. Por lo tanto, es entender que la letalidad no depende del modo que esté utilizando la persona. El mensaje es claro en el fondo. Yo no me siento bien, hay un malestar grande con mi vida, no logro tolerar la frustración de algo que no sale como yo espero y estoy usando lo primero que encuentro a la mano para intentar quitarme la vida. Y un tercer mito que tenemos que también ir eliminando es el de que si alguien se recupera de un intento suicida nunca más va a volver a intentar quitarse la vida y es todo lo contrario. Muchas veces las personas que finalmente terminan quitándose la vida lo han intentado muchísimas en muchas ocasiones de manera fallida por supuesto y más bien lo que tenemos que hacer con alguien que ha tenido uno o más intentos suicidas es prestar cada vez más atención porque finalmente puede lograr cometer el suicidio. Muchas gracias y yo creo que aquí la invitación que nos hacen Jorge y Héctor es a revisarnos nosotros mismos ¿no? ¿Cuáles de esas creencias que ellos nos acaban de compartir de pronto las tenemos nosotros y pues tomar atenta nota de cómo muchas de ellas son falsas y pueden impedir que actuemos o prevengamos esta situación. y ahora sí esta última parte a la que estamos llegando es para darles herramientas concretas y Héctor hablabas de la importancia de hablar y yo quisiera que muy brevemente en dos minutos porque ya dijiste que era importante hablar pero la duda es ¿cómo? ¿cómo hago yo para hablar? ¿cómo hablo con mi hijo de cuatro años o no hablo con mi hijo de cuatro años? ¿cómo hablo con el adolescente? ¿cómo hablo con el joven que ya está en la universidad? entonces trata de darnos las pautas ¿cómo hablo yo de ese tema con mis hijos? ok la primera pauta es naturalidad no se aprendan un discurso de que viene de otro lado que viene de otra persona que sacaron de internet un libro para explicar algo dejando de ser ustedes lo primero es ustedes ya tienen unas pautas de comunicación con niños niñas y adolescentes yo no puedo decirles en qué términos hablar entonces lo primero es sean naturales pero esta naturalidad tiene que ver con lo que sería la segunda recomendación y es que para hablar del tema lo que hay que tener en cuenta es en qué términos se expresa podemos hablar en términos de madurez por ejemplo el niño o niña adolescente con la que yo estoy hablando si es un niño pequeño que yo por pequeño creo que no va a entender pero en la interacción me he dado cuenta de que tiene elaboración de conceptos que yo consideraría complejos pues puedo darme la oportunidad de hablar con un poquito más de digamos que teoría o explicaciones más profundas con esta persona a veces también pasa al revés podemos tener adolescentes que aunque tengan 16, 17, 18 años al hablar con ellos nos damos cuenta de que suelen ser muy concretos es decir se restringen a un caso a un ejemplo definiciones muy puntuales entonces sean naturales y además de eso reconozcan el estilo de comunicación o madurez de esa persona con la que quieren hablar eso sí al hablar como lo hacía Angélica de diferentes momentos del ciclo vital sí podemos tener unas consideraciones generales como que en términos digamos que de lo común los niños más pequeños suelen entender los conceptos si se los explico de forma más concreta usando ejemplos por ejemplo puedo hablar de qué es la muerte hablando de qué pasó con esa mascota ese perro ese gato que dejó de estar con nosotros o desde el fallecimiento de un familiar yo puedo hablar de estos conceptos que son muy trascendentales con ellos desde muy pequeños con los adolescentes lo que normalmente se esperaría es que podamos tener conversaciones más abstractas por ejemplo la muerte en sí misma es un concepto bastante abstracto eso sí lo podemos pensar que se espera un cambio en el tipo de pensamiento pero seamos naturales y sobre todo reconozcamos en qué términos se expresan ellos yo creo que eso quiere decir que no hay fórmulas pues esas recomendaciones que nos dan si son muy importantes y perderle el miedo a hablar del tema es gran parte de la diferencia que podemos hacer pero Jorge nos pasa también cuando uno dice hablar del tema que también uno ve noticias sobre suicidio películas series incluso los retos en internet sobre el tema del suicidio y ahí la pregunta es ¿es también conveniente que nuestros hijos se expongan a ese tipo de contenidos o es mejor ocultarlos o qué recomendaciones podrías darnos a padres madres educadores frente a estos contenidos? Es un tema importante porque desde hace algunos años la Organización Mundial de la Salud trató de sugerir que los medios de comunicación debían autorregularse y que deberían cubrirse las noticias que hablan sobre suicidio de una manera especial para evitar que las personas más susceptibles pudiesen verse contagiadas de este tipo de información y cometer el suicidio esto a raíz de que cuando se ha observado que cuando se quitan la vida personajes famosos de la farándula o de la política sobre todo en Estados Unidos se produce una especie de fenómeno de contagio y varias personas especialmente jóvenes adolescentes terminan quitándose la vida de manera similar sin embargo esto no se basa en ningún estudio en ninguna información que podamos respaldar desde el punto de vista científico al contrario hay varias publicaciones que se han dado en los últimos años tratando de ver si presentar información que habla sobre suicidio incluso a veces hasta con imágenes explícitas puede afectar a los jóvenes especialmente a los adolescentes y llevarlos a este mal llamado suicidio por contagio y la respuesta es que no se observan mayores incidencias de comportamientos o de incluso intentos suicidas cuando se dan este tipo de noticias esto no significa liberalizar todo y dejar que los jóvenes entren en contacto abiertamente sin un adecuado acompañamiento ante cierto tipo de información o que puedan ver las series de Netflix que hablan de las 13 razones y que tanta polémica ha generado sobre si las personas menores de 18 años de edad la pueden ver o no lo que estamos proponiendo es que los jóvenes si puedan acceder a este tipo de información pero acompañados de un adulto que les permita darle un contexto a ese tipo de noticia y a ese tipo de datos que están observando pero alejar a los jóvenes de esta información como quererlos meter en una burbuja y decir ustedes son demasiado susceptibles me da miedo que usted termine imitando a ese cantante que tanto admiraba a usted entonces no lo voy a dejar ver ninguna noticia antes produce todo el efecto contrario y es que estamos perdiendo una oportunidad brillante para poder educar sobre el suicidio para informar que hay vías o maneras adecuadas para manejar esas condiciones que parecen tan desesperadas y que si bien una persona importante se quitó la vida es porque claramente no recurrió a todas las ayudas que habían disponibles o porque sencillamente no estuvo atento a los comentarios y el apoyo de las personas que le querían y le rodeaban estas más bien son oportunidades para decirle a los jóvenes que ante esas circunstancias entiendan que siempre pueden contar con nosotros y que siempre hay ayuda disponible para tratar de resolver estos casos conectando entonces lo que nos decían Héctor y Jorge en últimas no se trata solo de si se exponen o no se exponen a estos contenidos sino que la clave está en el acompañamiento que debemos como adultos a la exposición a este tipo de contenidos y cómo podemos aprovechar eso para hablar del tema es decir para acoger la recomendación que nos daba Héctor de la importancia de hablar de esto y que esta sea como la excusa para hacerlo lo cual es distinto a que lo vean solos y lo busquen solos y se expongan solos a que aprovechemos este como una oportunidad de aprendizaje y de diálogo familiar para sacar algo positivo y por supuesto eso implica que estemos preparados para hablar y allí para que ustedes sepan pueden revisar esta presentación este video todas las veces que quieran así que pueden revisar esos tips que nos han dado Jorge y Héctor para tener esta conversación y Héctor hay una cosa y es que bueno estamos hablando hasta ahora de algo que pueda ayudarnos a prevenir el tema en familia en el entorno educativo pero quisiera ir un poquito más allá en estos momentos finales y es bueno y cómo reconozco yo signos de alarma o señales a las que deberíamos ponerle atención esas señales que me pueden ayudar a identificar cuando una persona está en mayor riesgo de cometer un acto suicida y cómo identificar esas señales ok la primera tendría que ver con algo que señalábamos hace un momento y es que si la persona explícitamente está hablando de que desearía morir desearía quitarse la vida que se imagina haciéndolo esa es la primera señal que como decíamos no porque sea explícito voy a desestimarlo esa señal es importantísima si la persona lo expresa hay que tenerlo en cuenta pero bueno como ya hemos señalado y se imaginarán no siempre las personas lo dicen abiertamente ¿qué pistas encontramos? cambios por ejemplo y esto sería lo fundamental en la forma de ser habitual de la persona ¿no? entonces como lo que nos señalaba Jorge hace un rato hablando de depresión por ejemplo hay cambios en el apetito hay cambios en el patrón de sueño hay cambio en el estado de ánimo en comparación como era antes y esta idea de la comparación es fundamental y además quiero aprovechar para señalar que pone sobre la mesa el hecho de que somos nosotros quienes conocemos a nuestros familiares o personas a nuestro alrededor digo cambios respecto a lo habitual porque si yo digo no vean pero es que Juanito está todo melancólico anda cabizbajo pero es que Juanito toda la vida ha sido alguien que me dio anda cabizbajo pues ese no es un cambio entonces eso es importante tiene que haber un cambio en términos de esto también hay otros factores que nos tienen que llamar la atención como el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas ¿no? importante creo que esto ha salido pero lo voy a explicitar acá no hay ninguna causa puntual ¿listo? así como decíamos que la depresión es la causa específica aunque en casos de depresión puede haber casos de suicidio no es que el alcohol o el consumo de sustancias psicoactivas sean la causa específica pero son un factor que nos tiene que llamar la atención ¿por qué? si yo estoy pasando por un periodo en el que como decía Jorge no me siento cómodo con la vida conmigo mismo no sé qué hacer el consumo de estas sustancias y aquí hablo podría generalizar de sustancias psicoactivas incluyendo al alcohol el consumo de estas sustancias me hace más vulnerable en tanto no me estoy controlando y podría qué sé yo realizar un intento de suicida cuando no soy completamente consciente y me dejo llevar por mis emociones ¿no? aquí incluso Jorge nos podría comentar como el hecho de que el alcohol va a inhibir ciertas funciones y lo hago porque en este momento no me parece tan grave y podría terminar quitándome la vida además de eso las personas que están digamos que en riesgo de intentarlo empiezan por ejemplo y esto lo podemos ver a realizar conductas de riesgo ¿no? bien sea que nunca ha tenido interés por qué sé yo deportes o prácticas extremas y de un momento a otro sin una explicación o digamos que transición normal para ello empieza a intentar cosas arriesgadas o le da por salir a la calle y ya no le interesa mirar a los lados porque bueno si me coge un carro ¿qué importa que me coja un carro? cuando vemos que la persona empieza a asumir esta actitud de que el riesgo ya no le importa eso es una señal importante en ese sentido también otras acciones puntuales como que empieza a despedirse de las personas ¿no? si me empieza a decir cosas como no yo te agradezco todo lo que me has dado y me hubiera gustado darte más fíjense que me está hablando en pasado me está hablando como las personas se preguntan ¿te vas de viaje? no, no, no solo te quería expresar ese tipo de momentos en los que la persona actúa como si se fuera a ir también es una señal y así mismo cuando empiezan aunque no usen palabras de despedida como organizar sus cosas ¿no? y entonces no, si a mí algo me pasara tú le pueden decir a alguien tú te quedas con mi habitación yo disfrutaría o me agradecería el hecho de que tú tengas mi habitación si un día me pasó algo a mí por favor cuida a mis papás yo quiero encargarte a mis papás esas son expresiones de una persona que está planeando dejar de estar y entonces podemos identificar algunos elementos sobre los que tratando de ser concreto pero de nuevo reiterando la idea de que no hay fórmulas ni recetas mágicas ni particulares podemos tener en cuenta y Jorge ya Héctor te invitaba a complementar su respuesta pero yo te voy a invitar a que incluso vayas más allá listo ya identificamos esas señales de riesgo ¿qué hacemos? ¿qué tan rápido debo actuar? y ojalá como con algunas ideas de una cosa es que lo identifique una mamá otra cosa es que lo identifique un compañero del colegio otra cosa es que lo identifique un docente entonces ¿qué tan rápido debo actuar ante esas señales? lo más pronto posible aquí no se puede desestimar nada no podemos seguir con los mitos de que esto simplemente son formas de llamar la atención o de manipularnos depende de lo que nuestro hijo o nuestro joven esté hablando Héctor ahora hablaba de esas etapas que van desde tener ideas de suicidio hasta finalmente planear el suicidio intentarlo y finalmente pues tristemente consumarlo si estamos en una etapa de ideación y las ideas no son muy estructuradas se habla en forma general de la muerte esto lo podríamos manejar al interior de la familia inicialmente y tratar de explorar qué es lo que está llevando a que el joven esté hablando de manera reiterada sobre esto y empezar a buscar una ayuda profesional ya sea con un psicólogo especialista en niños o con un psiquiatra pero si obviamente ya estamos hablando de un plan estructurado o si casi que pillamos infragante al joven en medio del intento suicida eso requiere una intervención inmediata por urgencias hay que llevarlo a un servicio de urgencias hay que en el caso de que ya haya ingerido por ejemplo algún medicamento o alguna sustancia o se haya cortado pues primero buscar que atiendan ese tipo de lesión de manera inmediata urgente y posteriormente ya definir con el equipo de salud qué se va a hacer de ahí en adelante ya hay unos protocolos muy bien definidos de qué hacer dependiendo de la estructuración de esas ideas de suicidio dependiendo de si el intento suicida fue de tipo impulsivo o fue planeado con mucha anticipación y dependiendo de eso incluso puede llegar a sugerirse como pasa en muchos casos una hospitalización breve para ayudar a mirar no solamente primero llevar a la persona a un estado en el cual estas ideas estén bajo control pero también empezar a detectar cuál puede ser la causa de que el joven haya tenido este tipo de comportamientos suicidas y si es alguna condición psiquiátrica iniciar tratamiento lo más pronto posible entonces hay una cosa clave que dices es hay que buscar ayuda especializada sobre todo en esos casos donde ya identificamos una planeación o un intento suicida en donde incluso si no los hubiésemos identificado infraganti igual es importante acudir a un especialista porque no es por el hecho de haber estado intoxicado con alguna sustancia o haberse cortado o lesionado sino el hecho mismo de identificar ese nivel de comportamiento suicida que claramente estamos hablando de un alto riesgo y ahí Angélica quisiera añadir que esto tampoco es para pensar que esto debe ser manejado únicamente por profesionales o especialistas en la casa es donde tenemos que empezar todo nuestro trabajo no podemos eludir esa responsabilidad de acompañamiento de tratar de entender por qué nuestro hijo está considerando estas ideas o las tiene en mente y mirar hasta dónde es posible ayudarle a encontrar alternativas y soluciones para eso que él considera tan difícil y que lo está atormentando tanto y que finalmente lo lleva desesperadamente a querer la muerte si es un caso de matoneo prometerle y asegurarle que se va a hacer todo lo posible para hablar con las directivas del colegio y que se va a tratar de buscar una solución inmediata para que esto no siga ocurriendo en fin cada situación ameritará el que tengamos la posibilidad de decirle al joven que siempre hay soluciones y alternativas por más difícil que sea la circunstancia y quisiera aprovechar lo que dice Jorge me le atravieso a Angélica María justamente para hablar de este escenario familiar y porque también mientras nos escuchaba y seguramente pensando en las personas que nos están viendo y escuchando este es un tema que da miedo el suicidio es un tema al que no nos quisiéramos enfrentar y que a uno le digan oye a usted papá, mamá tutor tiene que ser quien identifique ciertas pistas porque en la casa tenemos que hacer el trabajo seguramente muchas personas están experimentando en este momento una gran ansiedad como o sea que casi que si esto sucede es porque yo no me di cuenta tenemos que hacer algo importante y es tenemos que tomar el asunto siendo importantísimo con calma no podemos entonces ahora volvernos unos detectores de pistas hiciste esto hiciste aquello no te comiste los dos huevos entonces te vas a eso es importante no nos podemos dejar llevar por el pánico porque creo que uno de los errores que cometemos tradicionalmente incluso a nivel cultural es que nos movemos mucho desde el pánico y pánico a lo que sea hubo una gripa entonces todos nos sentimos con gripa entonces hubo unas hormigas que mordieron a personas vemos hormigas en todos lados nos hablan de suicidio vemos suicidio en todos lados tenemos que estar atentos pero tenemos también que controlar la misma ansiedad que el tema nos genera además porque esto de que seamos tan llevados por olas temáticas también se ve reflejado en que tenemos un tiempo en el que nos preocupa mucho y cuando la ola se va el interés también se va entonces aquí quiero aprovechar para señalar algo el suicidio si bien es un tema importante en sí mismo en este caso como muchos otros temas deberíamos aprovecharlo como excusa para más bien pensar en cómo construir ambientes estilos de vida saludables con nuestros niños niñas y adolescentes la mejor forma y aquí importante creo que Jorge y Angélica estarían de acuerdo conmigo es importante tener en cuenta que si bien podemos actuar para reducir el riesgo de un intento suicida el suicidio no es algo que se pueda prevenir al 100% con este tipo de fenómenos no podemos decir si usted hace 1, 2 y 3 no va a pasar usted puede hacer 1, 2 y 3 e incluso 5, 6 y 7 y darse el fenómeno esto porque tal vez nos están viendo también personas que ya han experimentado intentos o actos suicidas por personas cercanas tiene que llevarnos a pensar que no podemos controlar por completo la vida de alguien hay casos en los que incluso los profesionales han hecho sus mejores esfuerzos y la persona se quita la vida eso es importante por otro lado pensemos no en prevenir el suicidio específicamente sino en construir como les decía ámbitos y estilos de vida saludables entonces pensemos en cómo ayudarles a niños y niñas y adolescentes a regular sus propias emociones ya que hablábamos de que a veces el intento de suicida se da porque me gano una emoción pensemos en cómo fomentar autoestima en ellos pensemos en ayudarles a resolver problemas qué hacer cuando algo podríamos decir me está quedando grande también digámosles y expresémosles que está bien sentirse mal a veces y sobre todo y esto no es solo para ellos también para nosotros que también se va a pedir ayuda a veces no sabemos qué hacer pero preferimos callarnos Héctor para esta última parte me voy a hacer a tu lado para aquellos que me estaban viendo congelada no se preocupen aquí estoy Héctor y para esta última parte algo que me parece importante y era algo que queríamos dejar justamente para cerrar el conversatorio era un mensaje de esperanza de no paralizarnos ante el tema y creo que de hecho estamos haciendo un muy buen ejercicio con este conversatorio porque nos ayuda a hablar del tema y a ponerlo sobre la mesa y ojalá no sea un tema de octubre de 2019 que fue esta ola del tema sino que estemos atentos pero estemos atentos para actuar porque es posible actuar no es posible controlarlo en un ciento por ciento pero sí podríamos hacer mucho pero quedan cinco minutos pero hay una pregunta que nos llegó y que no estaba planeada dentro de lo que hablamos inicialmente pero lo pusieron sobre la mesa tanto Jorge como tú y tiene que ver con el matoneo o como se conoce en inglés bullying y muchos dicen así y es así como hablamos de la depresión y suicidio otra cosa que asusta mucho o que preocupa en los diferentes entornos es el tema la relación entre matoneo y suicidio cualquiera de los dos adelante no sé si Jorge quiera decir algo al respecto ya que tú fuiste uno de los que lo puso sobre la mesa sí hay claramente relación entre matoneo y suicidio en los estudios que se han hecho en diferentes países sí es cierto que casos de matoneo severo pueden llevar a que los jóvenes que son matoneados no encuentren alternativas y en medio de su desespero y aislamiento recurran al suicidio como una forma de aliviar esa presión ese nivel de estrés que los está afectando pero esto no quiere decir que todas las formas de matoneo o todos los tipos de matoneo lleven al suicidio no estamos hablando tampoco de algo muy común no es que de cada 10 matoneados 8 se quitan la vida es un riesgo importante y tenemos que tenerlo en cuenta pero no es la mayor consecuencia del matoneo de todos modos sí es importante que no sólo por el suicidio sino por todas las secuelas que deja el matoneo a lo largo de la vida que se pueden incluso detectar hasta en mayores de 65 años de edad donde hay más casos de depresión de ansiedad de pérdida de empleo de pérdida de relaciones de pareja nosotros hagamos todo lo necesario para intervenir el matoneo de manera oportuna así que miremoslo de una manera más integral y pongamos al suicidio como una de las tantas posibles consecuencias de este desafortunado comportamiento ¿algo adicional allí? sí porque justamente nos estaban mostrando un poquito la pregunta de la que surge el tema y nos hablaban la persona que ponía la pregunta si antes también había matoneo porque ahora como que podría estar más asociado al suicidio y creo que tiene que ver con el hecho de que este tipo de fenómenos no es que ahora existan y antes no existieran sino que la conciencia en general de todas las personas educadores familias público en general es diferente y esto pasa en muchos sentidos lo que hoy en día es llamado matoneo bullying o acoso también se va en otras épocas solo que era normalizado por eso parece que ahora es más escandaloso tal vez si tuviéramos cifras podríamos encontrarnos que la relación entre matoneo bullying y suicidio fuera en la misma proporción teniendo en cuenta como señala Jorge que no es lo más común pero se puede dar lo que pasa es que ahora nos damos más cuenta de ello voy a salir un momento del tema para poner un ejemplo no es que antes no existiera inequidad de género eso es lo que ahora si lo hablamos entonces no es que antes nos afectara menos sino que antes no lo problematizábamos no es que antes las mujeres no tuvieran unas cargas diferentes a las de los hombres solo que se creía que estaba bien eso mismo pasa con el matoneo entonces el hecho de que ahora somos más conscientes y esa es una oportunidad para todos y hacernos conscientes no es malo es bueno porque nos ayuda a ver cómo podemos prevenir y actuar cuando lo identificamos así que es una buena cosa que ahora sea evidente y que tengamos cada vez más herramientas para reaccionar y otra pregunta que nos hicieron y que yo sé que estaba fuera de lo previsto pero que estaba contemplado porque nos llegó y se reafirmó con el chat en este momento y tiene que ver con cortarse esto de cortarse el cutting que llaman cómo se relaciona con el suicidio si mi hija mi hijo mi estudiante se está cortando quiere decir que eso fue un intento de suicidio cómo se relaciona hay algo importante y es que dependiendo también de la tradición de la que estemos hablando para algunos casos se le denomina conducta para suicida ¿no? otra mente o en otros casos hay autores e incluso países que lo hablan de lesiones simplemente autoinfligidas cambia fíjense el sentido de la expresión pero a qué me refiero hay muchas personas que efectivamente se cortan en algunos casos puede tener que ver con una intención que está progresando de quitarse la vida pero ese es otro mito que toda persona que se corta o se produce lesiones está intentando suicidarse en algunos casos y este es un fenómeno que digamos está bien reportado las personas que se producen daño físico lo hacen porque hay algún tipo de malestar emocional que en tanto no logran dominar están buscando una forma de distracción entonces para no pensar en que mi vida me disgusta mucho prefiero concentrarme en el dolor en la muñeca prefiero concentrarme en que me aprieto el brazo muy fuerte hay unas formas de lesionarse que no son tan evidentes entonces si bien no siempre está asociada a una intención suicida lo esté o no es un llamado a atención respecto al hecho de que algo está pasando en la vida de la persona entonces puede que sí puede que no pero algo está pasando bueno hay que actuar hay que actuar vale y bueno ya para terminar ok sí justamente para allá iba ya para terminar quisiera que cerráramos con ese prometido mensaje de esperanza con ese mensaje clave que podrían decirle ustedes a las personas que nos están viendo que con seguridad nos verán después en alguna de las grabaciones que estará disponible en línea ya les contaremos cómo al final pero qué podríamos decirles Jorge en el caso tuyo me gustaría que te enfocaras en la familia específicamente qué mensaje de esperanza le podrías dar tú a la familia padres madres abuelos tíos hermanos mayores sobre cómo actuar frente a este tema y Héctor lo mismo pero en el entorno educativo bien sea colegio bien sea universidad pues lo más importante es decirle a todos los familiares de los jóvenes que hayan tenido comportamiento suicida o que de pronto pueden llegar a presenciarlo en algún momento que siempre hay alternativas para manejar este tipo de conductas como lo he dicho a lo largo de todo el conversatorio y Héctor también lo ha mencionado siempre hay algo para hacer hemos avanzado muchísimo en cuanto a las alternativas desde el punto de vista científico que podríamos utilizar en caso de que alguno de nuestros jóvenes tenga este tipo de conducta ya sea porque haya una depresión o cualquier otro tipo de circunstancias detrás de la misma se cuenta ahora con técnicas psicológicas bastante avanzadas que han sido probadas científicamente y que nos ayudan sin duda alguna a disminuir el riesgo de comportamiento suicida en nuestros jóvenes existen ahora medicamentos que están saliendo recientemente que podrían también ayudarnos en casos extremos donde ya claramente ha habido intentos suicidas y donde el riesgo es altísimo respecto a que pueda finalmente llevarse a un suicidio consumado pero también sabemos que hay técnicas que son de tipo psicoeducativo que se pueden impartir en la casa que pueden estar disponibles al público en general que se pueden hacer a través del entorno educativo seguramente Héctor nos profundizará sobre esto o en el entorno clínico y que ese material psicoeducativo puede ser muy útil a la hora de poder consultar que hacer en determinados casos en particular en Red Papás se cuenta con mucho de este material igual podríamos poner otros materiales a disposición para que se pueda tener una buena fuente de información y sepamos qué hacer en cada uno de los casos pero más allá de que esto es una situación preocupante algunos mencionaban en el chat que estaban muy inquietos por el tema que estábamos tratando y les daba mucho miedo de que tuvieran que enfrentar en algún momento esta realidad el hecho es que entre más la conozcamos mejores herramientas tengamos vamos a poder hacer una intervención oportuna y satisfactoria hay que realmente tener esa postura optimista que tú estás mencionando Angeli bueno y pasando entonces al ámbito escolar y tratando como de dar algunas recomendaciones puntuales lo primero así como lo decíamos en la casa hablar del tema fíjense que en los colegios se hacen talleres actividades sobre qué es la tristeza orientación vocacional incluso qué es el matoneo muchos temas pero sigue siendo un tabú el suicidio no hablemos de suicidio porque como hablábamos hace un rato a lo mejor los muchachos van a intentar hacerlo hay que hablar del tema y en el ámbito educativo también aplica esta recomendación ¿desde dónde lo tenemos que hablar? bueno colegios y universidades suelen tener una unidad o departamento de orientación o de bienestar es desde allí desde donde se deben dar estas acciones porque por lo general tenemos profesionales como orientadores psicopedagogos que importante tampoco ellos están obligados a saber del tema entonces por eso la segunda recomendación es si yo como representante del ámbito educativo siendo el orientador docente o rector no sé del tema también yo tengo que reconocer que se vale pedir ayuda esa es la segunda recomendación si el profesional que está en mi institución no sabe no es un delito no saber podemos pedir ayuda a una organización o un agente externo fíjense que tenemos por ejemplo aquí el apoyo de Red Papás un colegio o universidad se puede vincular con este tipo de asociaciones que nos pueden dar información y que han trabajado en hacerlo más digerible para las personas entonces hay que hablarle el tema hay que pedir ayuda cuando no sepamos exactamente cómo hacerlo tercero hay que mantener vías de comunicación abiertas y claras con las familias hablábamos hace un rato o lo decía Jorge de que si en casa vemos algo en el colegio nos pueden ayudar a la universidad a ver si también está pasando entonces vías claras estoy viendo algo aquí raro y entonces puedo confirmar si en la casa también está pasando algo extraño o recibir mensajes desde la casa que no le cerremos las puertas a los padres para cuando nos quieren decir que sospechan o se preocupan por algo eso es importante y sobre todo una posición honesta con niños niñas y adolescentes ¿a qué me refiero? si les voy a hablar del tema lo hago de frente no encubro el tema en otras cosas es que queremos hablar de cosas importantes para la vida para que reconozcamos cuál es el valor de la vida y vamos a hablar de suicidio de frente porque el hecho de ponerle nombres extraños a las cosas mantiene el tabú y hay una cosa que no mencionaste en este instante pero sé que lo habíamos hablado antes y es también abordar esto de la perspectiva de la promoción de la salud la promoción del bienestar este tipo de cosas son fundamentales e inclusive se pueden trabajar en los colegios desde que están en primera infancia muy chiquitos los jardines escolares primarias es una oportunidad maravillosa para abordar esto con una perspectiva de promoción de la salud claro eso mismo que decíamos hace un rato de cómo en la familia podemos trabajar por ambientes saludables desde el colegio es fundamental hacerlo también evidentemente porque es un espacio en el que ellos pasan la mitad de su vida por dar un número cualquiera pero es el hecho de que allí tengo amigos tengo enemigos también que puedo hacer hago parte de grupos tengo figuras admiradas tengo admiradores qué mejor espacio para aprender a vivir de forma saludable y entonces como decíamos hace un rato no puedo prevenir al 100% pero sí puedo generar un estilo de vida con el que me sienta más cómodo y el colegio sin duda nos va a ayudar mucho agregando algo cuando ya encontremos motivos para preocuparnos una tarea que sí tienen que hacer en los colegios y universidades es organizar redes de apoyo redes de apoyo que tengan en cuenta tanto el sistema educativo como sistema familiar y sistema de salud el colegio no puede estar ajeno al sistema de salud es algo muy importante articularse con el sistema de salud saber que debemos derivar en caso que lo detectemos es otra cosa muy importante y ojalá los colegios universidades contaran con protocolos muy claros para saber qué hacer y ponerlo en práctica ya con esto infortunadamente debemos cerrar muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias Héctor por este espacio sabemos que hay otras preguntas que se quedaron por allí infortunadamente tiempo no nos da pero lo decíamos en este momento en la página de redpapas www.redpapas.org encuentran la sección de aprendiendo a ser papás allí encuentran videos material multimedia algunos boletines que hemos escrito sobre este tema e incluso enlaces a expertos como los que tenemos hoy acá y estamos trabajando de la mano para tener incluso mejores herramientas mucho más prácticas para resolver todas las inquietudes que sabemos suelen darse con este tema así que los dejo con ese dato esta conferencia también este conversatorio también está quedando grabado y pueden encontrarlo allí en la sección de aprendiendo a ser papás en el tema busquen videos y allí lo encontrarán para que lo compartan cuantas veces quieran y mañana además como ustedes se escribieron en un enlace dejaron su correo así que allí les estará llegando la grabación de este espacio por supuesto insistimos ojalá lo difundan ojalá lo aprovechen ojalá haya sido de utilidad para todos los que nos vieron familias colegios universidades y ciudadanos en general que se hayan podido interesar en el tema y conectarse así que muchísimas gracias a todos ustedes gracias a Sopanglo gracias a Red Papás gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por abrirnos la oportunidad de poner esto en nuestras mesas buenas noches gracias a Sopanglo gracias a Sopanglo